Bien amigos y amigas, bienvenidos nuevamente, recuerden suscribirse que es completamente gratis, de verdad no les cobran nada porque bueno veo que la mayoría no lo está, en fin, los resultados de la batería de la última versión de seguridad bueno, cual es esa, aquí les voy a mostrar, es la 7.9.0 que les dejo la tarjeta, recuerden les dejo la tarjeta por ahí o en la descripción el video de esta seguridad, ahí van a poder encontrar el enlace para actualizarla, para descargarla entonces bueno, ahí mismo van a encontrar el otro enlace, en fin, y pues nada, es completamente global en español, ya saben, con todas las funciones no son china, ya que las chinas ya no funcionan bien en la ROM global, en cómo me ha ido esta versión, la verdad que pues bastante bien pero pues eso también depende ya de cada usuario, bueno, de cada uso que le den a su dispositivo hay gente que juega todo el tiempo, hay gente que solo lo ocupa para mensajes o no sé, para trabajo, en fin en este caso pues yo lo ocupo no tanto para juegos, simplemente más contenido multimedia, la verdad es lo que ocupo más el teléfono por ejemplo, lleva activo 9 horas, ya he hecho varias pruebas y la mayoría he sacado a conclusión unas 9 horas de pantalla más o menos por ejemplo, ahora tengo 57 con esta carga, bueno, también lo cargué al 100, por ejemplo estuve ahí como 2 horas y cuarto en TikTok vamos sumando algunas aplicaciones, aquí otra hora, por Facebook aquí otra media hora, por aquí otra hora entonces bueno, en total vamos sumando estas aplicaciones, pues ya se suman aproximadamente 4 horas y media de pantalla entonces bueno, pongámosle 4 horas y media, he usado esto y otras aplicaciones que también he abierto, por ejemplo Whatsapp llevo 57 aún, pues bueno, les digo, me llega básicamente a las 9 horas sin problemas con la aplicación de Cubadri, pues aquí no es tan precisa como les comentaba, por ejemplo, me dice que pues tengo un promedio de 14 horas de pantalla, pero esto porque lo suelo cargar al 80%, no siempre al 100 ahora porque estoy probando esta versión y pues sí lo estoy cargando al 100 pero pues me da este, bueno, este aproximado que es bastante, pero no es la original, ¿no? pero es que sin duda va bastante bien, no noto que el teléfono se me caliente, no noto que drene nada la batería pero pues como les comento, quizá unos pues comenten, no, pues a mí sí me drena la batería, me va mejor esta y pues otros que también me han comentado que no, que sí les va bastante bien esta, pues ya depende ahí de cada teléfono entonces pues venta tu resultado y así nos ayudamos entre todos en saber cuál versión es la más adecuada para pues diferentes modelos entonces ya saben, pues aquí tienen el aproximado que me ha durado entre, bueno, aquí casi un spoiler, ¿no? 9 horas me da sin problemas y bueno, estoy con un 15, con un 20%, lo llevo ya aquí 4 horas y pues puedo estar pasándole otras 4 horas, 4 horas y media, pues al total podría llegar a las 10 horas pero bueno, igual recuerden que esta pantalla del 9S solo tiene 60 Hz, igual los que tienen 120 pues van a estar más nada, creo que es suficiente para que se den una idea de esta versión, la verdad que es bastante buena es muy aceptable, pues ya depende de cada usuario, así que comenten, dejen su like y pues para ayudar a los demás en que mejore el rendimiento de su batería, es todo y nos vemos mañana en nuevos videos, adiós